El binomio presidencial del MLP acusa de fraude electoral al Tribunal Supremo Electoral al no inscribirlos. ¿Será cierto? Hola y bienvenidos a este nuevo espacio en donde verificaremos minuciosamente lo que dicen los partidos políticos y sus representantes. Empecemos a desmentir. Tras el rechazo de la inscripción del binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos por sus siglas MLP, conformado por la señora Telma Cabrera, quien fue nominada como su candidata a la presidencia y Jordán Rodas Andrade para vicepresidente, han declarado que la decisión del Tribunal Supremo Electoral es un fraude. ¿Qué hicieron? Pues se está demostrando un fraude electoral. Analicemos a qué se debió la no inscripción del binomio. El artículo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos especifica los requisitos de inscripción Por lo que concluimos que no, no es un fraude, así como lo asegura el MLP. Sencillamente el candidato a la vicepresidencia no cumple con los requisitos que establece la ley. Y esta fue la verificación de la semana. Los invito a que no se pierdan este segmento electoral y esperamos sus comentarios. Recuerde que para elegir por Guatemala, elija República.